Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Vamos contigo, Brenda Morales, Los Trascendidos de la Prensa. Los Trascendidos de la Prensa Muy buenos días, Jaime Auditorio. ¿Cómo están este domingo? Yo los saludo con muchísimo gusto y los abrazo a la distancia. ¿Qué les parece si vemos cómo amanecen los trascendidos y las columnas políticas de los principales diarios del país de este 28 de marzo? Bajo Reserva del Universal Aquí en Ciledan Remdesivir, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, lleva más de un mes convalesciente tras reinfectarse de COVID-19 y poco se sabe sobre su evolución. Nos recuerdan que la mañana del 23 de febrero, el almirante dio a conocer que había dado positivo de nueva cuenta la prueba del virus SARS-CoV-2 y desde entonces trabaja en aislamiento desde casa. Incluso su compañero de armas, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, anunció su contagio del nuevo coronavirus días antes, el 17 de febrero y el 9 de marzo se recuperó. Al titular de la CEMAR le han dado Remdesivir, el medicamento que ayudó al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatela, recuperarse del contagio y que apenas fue autorizado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS para su venta en México, el subsecretario de Marina, Eduardo Redondo Arámburo, ha sustituido al almirante secretario en la reunión diaria del Gabinete de Seguridad y en los eventos presidenciales. Templo Mayor de Fray Bartolomé en Reforma. Dicen en el INE que algunos consejeros pidieron poner bajo la lupa la actuación de Mario Alberto Garza Castillo, presidente de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. Según esto, han recibido quejas por un supuesto trato desigual a candidatos, pues lo acusan de ser muy permisivo con el aspirante del PRI a la alcaldía de Monterrey, Francisco Cienfuegos, y con el abanderado del PAN a la gubernatura, Fernando Larrazábal, a quienes varios señalan como sus aliados políticos. De ahí que el INE habría iniciado una investigación para ver si en verdad hay alguna conducta que sancionara o si se trata de otro caso de golpeteo político contra un árbitro electoral. Cada vez queda más claro que en la batalla por Nuevo León hay varios actores estirando al máximo la liga. Ojalá que no la revienten. Rayuela de la jornada. Ya están viendo cómo se reparten la leche y todavía no encuentran la vaca.